Esta pequeña con tan solo 8 años de edad se coronó campeona en los 50 y 120 metros planos en el torneo Interclubes Nacional de Atletismo que se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta. Nosotros estuvimos participando en el primer festival invitacional de Interclubes Nacional de Atletismo que se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta. El club estuvo participando con una representante, con la niña Luz Estrella Belaydez León. Ella participó en las pruebas de los 50 metros, los 120 metros planos y también estuvo haciendo la prueba del salto largo. Luz Estrella lleva entrenando este deporte por más de dos años en el club Athletic Ball y ha participado en diferentes competencias nacionales. Estuvo participando la niña Luz Estrella en representación del club Athletic Ball. Bueno, la niña Luz Estrella tiene 8 añitos, ella lleva con nosotros practicando el atletismo dos años. La tenemos desde los 6 años. Seguimos entrenamiento, estamos esperando la realización del festival en Bucaramanga, que es el festival que se hace a final de año. Finalmente se hace la invitación para que todos los niños del municipio practiquen el atletismo en el Estadio Daniel Villa Zapata todos los días a partir de las 4 de la tarde.